Hola, imagina tu cabello tosco, rizado, frisado e indomable transformado instantáneamente en un cabello liso, acondicionado, brilloso y lacio sin mayor esfuerzo. Crack, un nuevo producto creado por peluqueros para peluqueros. Este tratamiento de cabello multifacético todo en uno se deja puesto proporcionando resultados tan asombrosos que tu y tus clientes van a volverse adictos después de un solo uso. Crack ofrece beneficios múltiples para el cabello tosco, seco y frisado, suavizándolo y dando de brillo al instante sin el uso de químicos duros y severos. Hecho de microproteínas sofisticadas y péptidos potentes que se encuentran en nuestra proteína de trigo hidralizado, Crack se infunde al instante y profundamente en la corteza del cabello, fortaleciendo, reparando y protegiendo cabello estresado, seco y maduro, de adentro hacia afuera. También bloquea los efectos de la humedad y elimina hasta el 95% del frisado y rizado, dejando el cabello liso, brilloso y lujoso. Dependiendo en el largo y grosor del cabello, aplica una porción en la yema de tus dedos o en la palma de tu mano. Trabájalo en el cabello lavado, secado de toalla y lo peinas a través distribuyéndolo parejamente. De ahí, lo secas como de costumbre con el secador del cabello, en un look sano, acondicionado, liso y recto. Esta fórmula única reduce la rotura del cabello por más de un 80% y proporciona excelente deslizamiento y peinado del cabello húmedo o seco, al permitir que el cepillo se deslice suavemente desde la raíz hasta las puntas, sin mayor tensión en el cabello y el listilista. La fórmula ligera de crack no se acumulará en el cabello, haciendo que se vea o se sienta mustio y cubierto después de algunos usos. Crack ofrece protección inmediata del sol, tenazas térmicas y cloro. Postdata, no estilistas fueron perjudicados en las pruebas de este producto. Este es tu cabello y este es tu cabello en crack. Gratificación instantánea, máximos resultados, crack es así de bueno. Encuéntranos en nuestra página web, productsusa.com